Las empresas colombianas están consultando la actividad en redes sociales de empleados y candidatos a vacantes para verificar su reputación en la red antes de contratarlos. Lo que predomina es lo que encuentran de ti en Google. Ya una due diligence, un compliance financiero, una búsqueda de una persona con una hoja de vida, un banco para un crédito, absolutamente todo, te buscan en Google primero. Según los expertos, los empleados representan las compañías y el mal uso de estos sistemas de comunicación podrían llegar a dañar la reputación de la marca. Muchas empresas ahora dan asesoría de cómo mejorar la reputación en redes, pues tampoco es aceptable el no uso de estas. El único fin es ayudar a personas a mejorar esa reputación, a controlar la reputación, a controlar lo que sale de ellos en Internet, a mejorar sus redes sociales. Estas prácticas de las empresas entran en una discusión donde está en juego el derecho empresarial versus el derecho de libre expresión.